Agarra tu pareja, porque lo que viene es merengue bomba Escuchas, ah, el tren de oriente Solo rostro Me persigue tu recuerdo todo el tiempo Te escucho hasta en el silencio No aprendo a vivir sin ti Y pongo un cubierto de más en nuestra mesa Cada día se me olvida que no estás Mi mente niega esa verdad Igual que a mí Que me ha dado por llegar temprano a casa Y en tu puerta es que recuerdo que vivo en otro lugar Doy la espalda media vuelta Y me voy Y yo te veo A través de la ventana cuando te vas Y llorando me dan ganas de decirte Espérate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No nos dejamos de lado el orgullo y volvemos A dormir juntitos A dormir juntitos A dormir juntitos Y borrar Y borrar Y borrar lo que invade a nuestro amor En lo más En lo más que quise Te pareces Te pareces Te pareces tanto a él Si algo te he fallado Si fue la primavera Lo que se me ha escapado Acaso Acaso en estos brazos No te has acomodado No encuentro la razón Del porqué Me has suplantado O es que sepultaste De nuestro amor Dime Si soy la responsable Del tiempo transcurrido No tengo el pecho erguido Ya no estoy tan deseable Tal vez no he procurado Hacer cosas que extrañas Venderte algunas bañas Pero en ningún momento He dejado de adorarte Dime ¿Qué es lo que está pasando? Si en algo te he fallado O si es que te olvidaste Que fui yo a aquella flor Que en muchas primaveras Tanta vida te dio Y es Memes, 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 Memes Imaginante que era Seguido recopiado Dominic, Dominic, Dominic Víctor Tan de Venezuela Adiós, adiós Mañana adiós Amor Juro que No debes dudar No debes dudar Amor Yo te amo Tengo que partir Tengo que partir Debo partir Y tú No debes sufrir así Adiós, adiós No llores, hoy quiero de ti una sonrisa Oh mi amor, yo te amo Tú eres un anje, porque tú eres muy buena Yo volveré, regresaré Porque tú eres un anje Porque tú eres muy buena Yo volveré, regresaré Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós La máquina Somos Ey, ey El tren de oriente Ajena Un solo rostro Y sigo en el área Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras Y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siendo ajena Ay, no ves cuando me lleve tu traición Yo que soñaba por hacerte solo mía Con terror me lastimaste el corazón Si me engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Quiero que sepas muy bien Si te he mentido fue por qué Tuve miedo de pensar Que te fueras otra vez Pero yo tuve tres Y arrepentido yo era marqué Si puedes perdonarme Por favor escúchame El rey yo ya sé Escúchame Y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón Para perdonarme Escúchame Contesta que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión De vivir por ti De vivir por ti mujer Una sola cara El tren de oriente No te voy a negar No te voy a negar Eso no dura Eso no dura Para siempre Tú me dañaste la vida Cuando tú pensabas Que me moriría Ya no me duele Que el herida Que el herida Que me hiciste un día Como una traición Con otro amor Yo me curé El mal de amor se cura Eso no dura Para siempre Que el mal de amor Que el mal de amor se cura Eso no dura Para siempre Y el tuyo a mi Me duró poco tiempo Tanto así que no lamento Lo que me pasó contigo No somos una mantequilla para nadie Extraño Pero yo me curé Somos El tren de oriente Un solo rostro Un solo rostro Tú me dañaste la vida Cuando tú pensabas Que me moriría Ya no me duele La herida Que me hiciste un día Como una traición Con otro amor Yo me curé El mal de amor se cura Eso no dura Para siempre Que el mal de amor se cura Eso no dura Para siempre Y el tuyo a mi Me duró poco tiempo Tanto así que no lamento Lo que me pasó contigo Alex Viteo No quisiera Aceptar Lo que en esta noche Me ha pasado Me ha pasado Tanto amor Tanto amor Tanto cariño Tenía Para ti Solo Solo Un instante Que mi ilusión por ti Dañaste sin querer Un llaro vacío Llena mi corazón El amor Al saber Al saber Que no te tuve Y te perdí Que triste Que triste es Enamorar y ser De quien no te quiere Y te perdí Muchos sueños Muchos sueños Junto contigo Pensé realizar Y hoy te digo Que te amo Me dices Perdóname 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 Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname 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 Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro DJ William Altona El lucho DJ animador de la ciudad Para William Altona Que se resigné y acepte que su amor terminó Que su tiempo acabó y que no siga insistiendo Que trate de hacer su vida con otra Porque tú ya estás conmigo Y que nos teguen tranquilos vivir Está mar de la cabeza si se cree Que yo volveré con él alguna vez Pues la puerta de mi alma y de mi corazón Para él ya está cerrada Hazle saber de una vez Que a ti no te interesa volver con él Que se guarde sus detalles Que no te siga llamando Que ya no diga a la gente Que tú todavía le amas Que tu amor no se compra Que tu amor no es un trasto Que tu amor no es solo un trasto firmado en un papel Que tu amor es entrega Total sin condiciones Donde tu corazón es libre de elegir Y ahora me tiene a mí Que se mastique la lengua Que se trague sus palabras Que se aleje de mi vida Que él a mí no me hace falta Que se mastique la lengua Que se amarre la borra Y que no siga diciendo Cosas que a nadie le importan Y que hacen ver que tú no lo quieres Que es por mí ¿Por quién te mueres? Porque yo ya no lo amo Ay, el amor Lo encontré a tu lado Además no sabe nada, nada de amor En el corazón no se manda Además no sabe nada, nada de amor Le iría mejor si cambia y lo hago Hoy pasaste por mi lado Sin mirarme, sin tocarme de otros brazos No quisiera ni pensarlo Pero sigo como loco enamorado ¿Quién pudiera estar contigo y ser hermoso? Yo sabría retenerte poco a poco Es que a fuerza de ignorarme has conseguido Que te quedas como a nadie Te he querido ¿Quién pudiera estar contigo y ser hermoso? Yo sabría retenerte poco a poco Es que a fuerza de ignorarme has conseguido Que te quedas como a nadie ¡Era el querido! Cuéntale a él Si es cierto que lo quieres Las noches que pasaste soñando entre mis brazos Oh, cuéntale a él Cuando hablen de esas cosas Lo mejor de tu vida Me lo debes a mí Cuéntale a él Si es cierto que lo quieres Que nos hicimos mucho y que todo terminó Oh, cuéntale a él Si de verdad lo quieres Vayas a ocultarle La verdad No, no vayas a decirme que fui solo un cabrillo Que nunca me quisiste porque eso no es verdad No vayas a decirme que no te importo nada Que nunca me quisiste que vienes a decir No necesitamos ofender a nadie Para demostrar que somos los mejores Cuando pierda todas las partidas Resistiré 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 Para seguir viviendo Devolveré De hierro Resistiré 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 Que no voy a olvidar Que no voy a olvidarte Que mal te hice yo ¿Por qué quieres dejarme? Mi cariño y mi pasión Llorarán para buscarte Escucha por favor Dame un momento Dame un momento Si tú te marchas Pierdo la razón Como desierto mi alma secará Escucha por favor No me abandones en la soledad Que tengo miedo si no está tu amor Quédate un rato, un poquito más ¿Cómo explicarte que sin tus besos ya no soy el mismo? Que como un loco salgo a buscarte Soy un don nadie si no estás conmigo ¿Cómo explicarte que por amarte mucho he sufrido? Que temo mucho si vas a marcharte Que no sabré vivir sin tu cariño Escucha por favor, dame un momento, una oportunidad Si tú te marchas pierdo la razón Como desierto mi alma secará Escucha por favor, no me abandones en la soledad Que tengo miedo si no está tu amor Quédate un rato, un poquito más ¿Cómo explicarte que sin tus besos ya no soy el mismo? Que como un loco salgo a buscarte Soy un don nadie si no estás conmigo ¿Cómo explicarte que por amarte mucho he sufrido? Que temo mucho si vas a marcharte Que no sabré vivir sin tu cariño Una casa que sea bonita y una piscina para nadar Y vestidos de mil colores y una jipeta para pasear Un Mercedes para los domingos y un chofer vestido de fraco Y una lacha no muy pequeña por si la quiere ir a pescar Casina es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella no sabe Este amor es irreal Lo malo es En mi bolsillo No hay veces para contar Romántico, simpático, espléndido y fantástico Su eterno enamorado Y eso pa' ella no vale nada Ella prefiere un tipo rico Aunque de amores no le den nada Pues mi amor es muy lindo y bueno Pero no hay veces para contar Un Mercedes para los domingos y un chofer vestido de fraco Una lacha no muy pequeña por si la quiere ir a pescar Casina es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella no sabe Este amor es irreal Lo malo es En mi bolsillo No hay veces para contar Romántico, simpático, espléndido y fantástico Con su eterno enamorado Y eso pa' ella no vale nada Casina es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella no sabe Este amor es irreal Lo malo es En mi bolsillo No hay veces para contar Sé que te llenas la boca al decir Yo soy su señora El tren De oriente Sé que me vas maldiciendo Y así Pasan todas tus horas Desde la pica Casi no duermes pensando en la forma De borrarme del mapa Pobre cobarde Que no eres capaz De mirarme a la cara Quiero advertirte que miedo no hay De ti ni de nadie Quiero recuerdes que siempre seré Mucho más que su amante Y que no habrá suficiente distancia Para tú separarlos Y así no sigas pensando Que es mí Solamente el pasado Prefiero ser su amante Tenerlo por instantes Prefiero ser la otra Aunque en su amor desembocar Que no eres de estúpida Que vive de ilusiones Que cuando está con él Él no le corresponde Me gusta ser su amante Porque me sientes cerca Y tú imaginarme Sus noches se desreveran No hay firma ni papeles No hay lazo ni cadenas Lo quiero solo amante Mi gloria es tu condena Me despertar con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas de mí Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche casi sin dormir Ya no sé Que tú te vas Que quizás no volverán Que muy tristes son verán Mis mañanas y te dan Ya no sé, mi amor Te te vas, te vas Te vas, te vas Ha llegado la hora De decirnos adiós De esta buena suerte Hasta nunca Ni fue el amor Adiós, amor Adiós, amor Ya no sé Ya no sé, mi amor Ya no sé, mi amor Ya no sé, mi amor Que te vas, te vas Ha llegado la hora De decirnos adiós De esta buena suerte Hasta nunca Mi buen amor Adiós, amor Desde la pica La gente seria El tren de oriente Pa' que lo inventen De esta buena suerte De esta buena suerte La gente seria Ya no sé, mi amor Ya no sé, mi amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor